Vamos a jugar a matemáticas de Cameron Díaz. ¿Qué tan buenas son para las matemáticas? No, pésimas. Pero esta está muy fácil, ¿eh? Porque, miren, les vamos a poner... ¿Cómo es? Ese es el de Chavis. Ese es el de Chavis. Porque joven. Ese quiero aprender porque tengo artritis y no puedo. ¡Ah, ya aprendí! Pero a ver, les vamos a poner en pantalla emojis. Y ustedes... No, emojis no. Fotografías de actores con los que ha participado. Sí, Cameron. Cameron Díaz, y de acuerdo a las combinaciones, me tienen que decir el nombre de la película. Está muy fácil. Sí. Solamente es echarle rollo, pensarle. Si saben, aprietan, contestan. Pero en esta ocasión hay un gran, gran plus. Sí. Porque tengo en este momento mis gordonettes. Les gordonettes van a pasar, por favor, vengan. ¡Eh! Música. Ok. Tenemos modelo Pinky, tenemos a Maritza Cerebro y tenemos a Mamá Samy Canelo. Cada uno de ellos representa a la ignorancia. Ok. ¿Con qué ignorancia se quieren quedar el día de hoy? Ok. Mariana, ¿tu voto es para? Canelo. ¿Vero? Maritza. ¿Ani? Pinky. No, tiene que haber, no manche, tiene que haber nada más uno. ¿Cómo? Solamente uno. Uno, van a desechar a los dos. ¿Con quién se quedan hoy? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Somos bonitas. Todos somos bonitas. Somos ignorantes. Tres, dos, uno. Somos preciosos. Canelo. Canelo, ya. Los demás, ALB. Vicky Cerebro, gracias. Canelo, vas a comenzar. Desde allá, párate al lado de Mariana. Si Canelo llega de esa marca a la meta, por cada respuesta incorrecta, ustedes... Gana Canelo. Ustedes, no, ganamos nosotros, porque ustedes van a tener que pagarnos los tacos. Ni modo. Está bien, está bien. Y si no los pagan, ya hablamos con Lulú, se les va a descontar vía nómina para pagarnos. A nosotros no nos van a estar... Lulú feliz. No nos van a estar chapaqueando. Entonces, por favor, aquí, pásame, Luisito, los huevos. ¡Oh, qué la canela! Y las pelucas. Canelo, espérate. Canelo, toma tus huevitos. Donde te pares, tu pasito que das, tiras un huevito para que esté la marca donde está Canelo. Y, chicas, pónganse sus peluquitas. Porque... ¡Ah, perdóname! ¡No, no, no! ¡Ah, perdóname! No, no, no. Estamos hablando de Cámero. ¿Para qué vea la gente cómo son? No, no, no. Pelucas. No, no, oye, COVID, guácala. Pero no están desinfectadas. COVID, ven las pelucas. No están peinadas, pero desinfectadas también. No, no, no va a pasar. Pues con trenzas. ¿Qué no? Sí, del lado, aunque sea. Se ve que se lavaron. Dame actitud de Cámero. Eso está chido. Ok. Además, una cepilladita, Lalo. Sí. Ah, hermana, estamos creando las dinámicas para que las desprecien aquí y no nos ponemos a peinar la peluca. Gracias, Ani. Ani más cuatro puntos. Yay. Ani es muy segura de su figura. Ok, vamos a la primera imagen. ¿Quién decidirá qué ecuaciones matemáticas de Cámero Díaz? La primera. Qué dimensión. Cámero Díaz más... ¿Quién es? ¿Jim Carrey? Sí. ¿Qué es? La máscara. Sí. Eso es correcto. Muy bien. Esa es la respuesta correcta. Sí, güey. No, no, no le echen las alas. No, no avanzas. Está ignorante el canelo. Déjenlo, pobrecito. A ver. La ignorancia está... Siguiente. Pónganse pilas. Qué divertido el juego. Cámero Díaz más... No se ve. Carina. Uf. Uf. Esa es la del descanso. Ah, es cierto. Mariana es correcto para verlo porque sí es el descanso. Uf, esa película la he visto ocho mil veces. Ah, sí, que se intercambian. Me encanta. Canelo, tú sigue parado ahí nada más viniendo los huevitos. Muy bien. Ahora, vamos a la siguiente. Se te están cayendo. Cámero Díaz más... Ashton Cotchet. Cinco, cuatro, tres, pero dos... Loca de amor. Uno. Uno. Mala maestra. No. Ya, cargadas el canelo. Canelo, qué güey eres. Canelo, sé que tu pancita no te deja, pero vas tú más grande. Tienes que llegar, ¿eh? No le hables a... Tú puedes brincar, puedes aventarte, lo que sea con tal de llegar ahí. No le hables a... Y ahora, vete para atrás, ya dejaste tu marca. Dejaste ahí tú. Ya dejaste tu huevo ahí. ¿Cuál era? Me urge saber. La respuesta era locura de amor en Las Vegas. Ay, qué... Hermanas, por favor. La que sigue. Es divertida esa también. Cameron Díaz más Tom Cruise. Es igual a Mariana. Ya sé. ¿Vanilla Sky? Sí. Pero dilo segura. ¡Vanilla Sky! Eso es todo. Eso bien, Mariana. Sí, iba a decir ojos bien cerrados, pero pues esa es la española. Esa es con Nicole Kidman. Es con Nicole Kidman, sí. No, perdón. Abre los ojos es la versión española de Vanilla Sky. Ah, fíjate. Ahora, la que sigue. Abre los ojos. Cameron Díaz más Ben Stiller. Pero no había que gritar, ¿verdad? Pero tú puedes gritar. Loco por Mary. Sí. Uf, sí. Es la mejor del mundo. Es correcta. La mejor escena de llanto en público es esa de Ben Stiller. Sí. Y la icónica y de culto cuando está así. Annie, recuerden que tiene sus cuatro puntos porque se ve espectacular con esa película. Sí, es muy divina. Después, vamos a la siguiente. Cameron. Uy, bien fácil. Más Drew Barrymore. Más Lucy Liu. Lou. Lucy Liu, aquí dice Liu. No, es Lucy Liu y son los ángeles de Charlie. Pero es Lucy Liu. Mi amiga, perdón, me fui a comer ayer con ella. Ay, por favor. Lucy Liu. Claro que sí, fuimos aquí al barrio chino. Good morning, Charlie. Qué feo que seas así. ¿Por qué? Porque ella es gringa. ¿Y qué? Pero tiene ascendencia y echamos unos rollitos primavera. Marisa se está burlando horrible de mí. Todo mal, ¿no? Todo mal. Bueno. La que sigue Cameron Díaz más Justin Timberlake. Timberlake. A ver, ¿me vas a venir a corregir o vas a venir a jugar? Sí, ya sí sé. Timberlake. ¿Trolls? No. Y en este momento, Canelo, vete a tu marca. Pónganme, espérenme, pon la marca. Espérate. No, yo te lo digo. Espérate, ya no, ya pasó. Bueno, pero era la del mal maestro. No. No, la educación. Paso grande, paso totote, Canelo. Eso es, con ganas de comer. Ahorita si se rompe los huevitos. Echa tu huevito ahí. Canelito. Regresa. Canelito. Regresa a tu lugar. Y la respuesta la vamos a ver en pantalla en sus casitas. A ver. Porque era malas enseñanzas. Malas enseñanzas. Ay. Malas enseñanzas. Mala educación era de Almodóvar. Es divertida. ¿Por qué están el huevito ahí del canelo? En inglés es mal. Porque la marca. Donde tira el huevo, está su marca. Ahora, Cameron Díaz, más Mike Myers, más Eddie Murphy. Cinco, cuatro, tres, dos, Annie. Shrek. Uno. A ver, espérame. Ella es Fiona. Espérame. No, espérame. Denle tres a Toño porque está... Toño es por los tacos del staff y le anda soplando. No. No. No hizo nada. Y yo te puedo decir. No. Eso no se vale. Cameron Díaz es Fiona, Mike Myers es Shrek y Eddie Murphy es el... Sí, pues con la soplada de Toño. Sí, con la soplada de Toño ya, pero Canelo, avanza. No, pónganle en general, no se la fuente, Nani. ¿Por qué? Canelo, tú sabes si das pasote, pasito. Pasito va a romper en los hijos. Ya, ahí, ahí. Ay, así. Gracias, Toño. En verdad, estás atentando contra la producción. Se te está moviendo el huevo, hermano. Solo se mueve. Ay. Vamos a la siguiente. Ay, huevo. Cameron Díaz, más Julia Roberts. Ay, es buenísimo. La boda del mejor amigo. Sí. Say a little pro for you. Eso es correcto. Mira, ¿para qué digo? Que la hago de emoción si ya lo pusieron. Ya es esa. Pues esa es la boda de mi mejor amigo. Que el discurso es muy importante, ¿no? Es icónico. Diles de qué va a esa. Miren, Leonardo DiCaprio más Daniel Diley. Daniel Diley. Sí, sí, Daniel. Daniel Diley. No, Daniel Diley. Ajá, ¿y qué dije? Daniel Diley. Tú bien, tú bien. ¿Cuáles? ¿Historias de Nueva York? No. No. Tres, dos, uno. Ganso de Nueva York. Pandillas, pandillas. Pandillas de Nueva York. Sí, pero ya fue demasiado tarde. Ay, somos equipo. Da el pasito. Llegó a la meta. Amigas, recuerden, de chicharrón no nos gusta tanto porque como se hace frío, luego se endurece. ¿Cuánto vale? A mí también me pasas en la noche. 500 más 100 de la canasta. 500 más 100 de la canasta, 600. Ya somos clientes, entonces les toca a 200. Mariana, hoy los dejas porque tú no me los vas a aplicar. A mí no me vas a decir. No, mañana, mañana te los paso. Ahorita nos traigo. No, el lunes. No, el jueves. Para que también comas. Queremos comer taco el viernes. No, para que también ella coma. Si no se trata de que coman ustedes, se trata de que coman nosotros. Comer todos en grupo.